Llegó a todos, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a Polgarrio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros, compañero, muy contentos de compartir con nuestros oyentes una nueva edición del programa. Efectivamente, es un placer reencontrarnos en una edición más. Con una gran variedad de temas, por ejemplo, descubra hoy el origen del mariachi. Además, conozca qué lugares son ideales para sembrar mamón chino. También le vamos a ofrecer algunas recomendaciones para bajar el colesterol en la sangre. Acompáñenos, póngase cómodo y escuche las respuestas a estas y más preguntas en el espacio de hoy. Con nuestro lema, Comprender lo comprensible es un derecho humano. La primera pregunta del programa que compartimos con usted, Oigamos la respuesta, nos la hace el señor Salvador Pérez González desde Matagalpa, en Nicaragua. Dice don Salvador, ¿es cierto que el mariachi llegó a México durante el gobierno de Maximiliano, ya que la palabra mariachi viene del francés y significa conjunto musical? Oigamos la respuesta. Vamos a decirle, don Salvador, que hay varias versiones sobre el origen del mariachi. Según algunos historiadores, los grupos de mariachi nacieron en el occidente de México, en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, en la época de la colonia, cuando México estaba bajo el dominio de España. Ahora bien, como usted menciona, hay quienes dicen que la palabra mariachi viene del idioma francés. Resulta que entre los años 1864 y 1867, el territorio de México estuvo bajo control político de Francia, cuando Napoleón III de Francia puso a Maximiliano como emperador. En esos años, en el estado de Jalisco, se empezaron a formar grupos musicales, que acostumbraban presentarse en las fiestas de bodas de los franceses. En francés, la palabra matrimonio es mariachi, pero como la gente pronunciaba esta palabra diciendo mariachi, a estos grupos musicales se les comenzó a llamar mariachis. Esta es una de las teorías que existen sobre el origen del nombre, aunque otros creen, por ejemplo, que la palabra mariachi viene del idioma que hablaban los indígenas de Téchaluta. Como estas, existen otras suposiciones, pero lo cierto es que no hay una teoría que sea aceptada por todos. Sea cual sea el origen del nombre, lo cierto es que los mariachis han llegado a ser muy conocidos en el mundo entero y se han convertido en un símbolo de México. Y vamos a aprovechar el tema de esta pregunta sobre los mariachis para escuchar música clásica tradicional de México. Y es el mariachi Vargas de Tecalitlado. De gran prestigio en México y la muy conocida pieza musical del mariachi, Son de la Negra. Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos dirés que sí Pero no me digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando No me digas cuando así 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 Música Cuando me expresa mi negra que la quiero ver a ti Con su reboso de seda que le traje desde aquí Cuando me expresa mi negra que la quiero ver a ti Con su reboso de seda que le traje desde aquí Música Música Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica Nuestros teléfonos son También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp Al teléfono código de área 506 Número 84 85 54 53 Y bien amigos, luego de esta alegre canción mexicana Continuamos con el espacio Oigamos la respuesta Quisiera saber si los nervios tienen cura Y que es bueno para los mismos Es que mi mamá padece nervios Y cuando se descontrola Se va de la casa Sin decirle nada a nadie Unas personas dicen que es maldad Que le han hecho algo Y quisiera saber de eso Es la pregunta de una estimable oyente Que nos escribe desde Catacamas, Olancho, en Honduras Escuchemos la respuesta Usted no nos dice la edad de su mamá Ni si a ella le han diagnosticado alguna enfermedad Realmente no creemos que usted tenga que preocuparse Porque le hayan echado algún mal Lo que sí nos parece muy importante Es que la lleve a donde un doctor Para que le digan si su mamá puede estar padeciendo De alguna enfermedad Porque sabemos que hay enfermedades Que a veces aparecen cuando envejecemos Y que traen cambios en la conducta O manera de actuar También sabemos que hay enfermedades de la mente Que hacen que las personas se descontrolen Pero que con medicamentos El enfermo puede tener una mejor calidad de vida Por esto sería importante Que la lleve a donde un médico Porque esto no solo le va a ayudar a su mamá Sino que también le va a dar a usted La tranquilidad de saber Qué es lo que tiene Y lo que se debe hacer Sabemos que llevarla al doctor Puede llegar a ser un esfuerzo económico grande Pero nos parece que vale la pena hacer el esfuerzo Los médicos, psiquiatras Son los especialistas en padecimientos de la mente Mientras tanto Le estamos enviando un artículo Que salió en el amanaque Escuela para Todos Del año 1980 Titulado Los nervios Que pensamos le puede interesar Aunque como le dijimos anteriormente Nos parece que el caso de su mamá No se trata de lo que comúnmente llamamos nervios Más bien Pensamos que puede tratarse de alguna enfermedad Que puede necesitar de tratamiento médico La siguiente pregunta amigos Que nos llega a este programa Oigamos la respuesta Es de la señorita Belkis Roxana Camaño Nos escribe a nuestro Facebook Desde Santiago de Braguas en Panamá Nos pregunta Quiero saber de dónde son originarias las frutas secas Escuchemos la respuesta Le vamos a contar a Belkis Roxana Camaño Y a todos nuestros oyentes Que las frutas secas son frutas comunes A las que se les ha hecho un tratamiento especial En el que se les saca la mayor parte del agua Ese tratamiento se llama deshidratación Y se hace con el fin de conservar la fruta Las frutas secas o deshidratadas Se consumen desde hace miles de años Sobre todo en las regiones donde hace mucho sol Se dice que esta forma de conservar los alimentos Debe haberse descubierto por casualidad Cuando los primeros seres humanos Observaron que las frutas que caían de los árboles Y se secaban al sol Se podían comer Y hasta resultaban más dulces Uno de los primeros lugares donde se han encontrado escritos En donde se habla de las frutas secas Fue en Mesopotamia Los egipcios, los fenicios y los griegos También tenían la costumbre De secar al sol uvas, ciruelas, higos Melocotones, manzanas y dátiles Ellos ya sabían que al secar las frutas Podrían conservarlas para las épocas en que escaseaban Y además se podían transportar más fácilmente Después la práctica de conservar los alimentos De esta manera pasó de Grecia a Italia En Italia los antiguos romanos Se hicieron expertos en secar uvas Y convertirlas en pasas Que usaban como alimento Como medicina Como premio Y hasta como moneda Y ahora amigos Desde Panamá nos llega la inspiración Y el sabor de la cantautora Esthercita Nieto Con la canción La Pollera Te voy a comprar una tela para hacerme una pollera Para bailar juntos y cumbia Tal cama Así que a mi abuela Para bailar juntos y cumbia Tal cama Así que a mi abuela ¡Ay, qué baila! ¡Ay, que baila con cumbia! ¡Ay, qué mueve! ¡Mueve tu cadera! ¡Ay, qué baila! Ahí baila esta cumbia Ay, que mueve, mueve tu cintura Ay, que baila, te baila con follera Ay, que mueve, mueve tu cintura Ay, que baila, te baila esta cumbia Ay, que mueve, mueve tu cintura Ay, que mueve tu cintura Ay, que baila nuestro color Porque bailando lo nuestro Conserva la tradición Porque bailando lo nuestro Conserva la tradición Ay, que baila, te baila con follera Ay, que mueve, mueve tu cintura Ay, que baila, te baila esta cumbia Ay, que mueve, mueve tu cintura Ay, que baila, te baila con follera Ay, que mueve, mueve tu cintura Ay, que baila, te baila esta cumbia Ay, que mueve, mueve tu cintura ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! El blues. Por esta canción tan tonta Porque te amo mucho más Porque se me hace difícil El quererlo aceptar Cuando solo estés con él Cuando pidas más Cuando llames en la cama Por esa estrella fugas Cuando escuches Cuando escuches el silencio Porque me quieres hablar Cuando te pides los labios Cuando te quiera besar Cuando te quiera besar En tu diario En tu diario ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y es que nadie sabe Que vuelve Que vuelve al mismo lugar Tanto me conoces Que sabes Que sabes Que sabes dónde voy a estar Y dices Dices que estoy loco Pues por eso Cuando me quieres Cuando solo estés Cuando solo estés Cuando estés con él Cuando pidas más Y nadie te ve Por el sueño aquel Sé que vas a estar Cuando sola estés Cuando estés con él Cuando estés con él Cuando estés con él Cuando pidas más Y nadie te ve Por el sueño aquel Sé que ahora está Así Pensando en él Y les vamos a hacer Una invitación especial Porque la magia de la radio También abre espacio A la lectura Les vamos a presentar El artículo de Escuela para Todos Del año 2008 Titulado Los miedos Y los nervios Un día Un doctor Estaba atendiendo Una mujer Que se sentía muy mal Tenía muchos dolores Y su estado Era grave El doctor La revisó Pero no pudo encontrar Ninguna causa del malestar Le pareció Que la mujer Solo estaba nerviosa Y temía que algo malo Le iba a suceder El médico le dijo Que no estaba enferma Y que no había Ningún peligro Pero ella Seguía muy mal Entonces El médico le puso Una inyección De agua destilada El agua destilada Es agua pura Que no cura Ni enferma Pero como ella Le tenía mucha confianza A las inyecciones Enseguida Se puso bien Uno se puede enfermar Con solo creer Que algo le hizo daño Y también Se puede curar Porque cree Que algo le está haciendo bien La mente Es muy importante Para la salud del cuerpo Las preocupaciones O el miedo Pueden causar Asma Hipo Dolores de cabeza Verrugas Y otros males Algunos médicos Dicen que la tristeza Puede hacer más graves Las enfermedades del corazón Parece que las personas Muy tristes Pueden tener el pulso Muy acelerado También se les acelera Demasiado el corazón Cuando algo Las molesta Las úlceras Son llagas que se forman En el estómago Porque el estómago Está demasiado ácido Pueden causar mucho dolor Y pueden llegar a ser peligrosas La cólera Y los nervios Aumentan el ácido En el estómago Muchas personas Que han sufrido de úlceras Se han curado rápidamente Cuando ha desaparecido La causa de sus nervios A una persona Que sufre mucho En su matrimonio O en su trabajo Se le puede hacer una úlcera Puede tener diarrea Y perder mucha agua del cuerpo También se le puede caer el pelo Los miedos Y los nervios Pueden enfermar O pueden hacer más grave Las enfermedades Siempre es bueno Estar lo más tranquilo posible Y no asustarse Por una enfermedad Programa D Control 16 Y así llegamos Al final Del programa Del día de hoy Los esperamos Mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También puede enviarnos Sus preguntas Al correo electrónico ICQ ICQ Arroba ICQ O Encuéntrenos en Facebook Como Oigamos la respuesta O Llámenos por teléfono Código de Área 506 Número 2225 53 38 O 2225 54 38 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando ¡Gracias por ver el video!